Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión Kung Fu Panda es la nueva película de la productora de Spielberg en compañía y que representa a Poe, un torpe panda que deberá demostrar que es el elegido. El juego se basa en la película y ofrece los momentos más destacados del film. Los responsables de las dos entregas de True Crime, Lux of Lux, son los encargados de trasladar esta propuesta a nuestra consola, lo que nos garantiza la buena jugabilidad y calidad del producto. Cuenta la leyenda la historia de un guerrero cuyo talento con el Kung Fu era... legendario. Recorría el país en busca de rivales dignos. Tras un tutorial bastante práctico, nos encontramos con un juego que combina acción, plataformas, quick time events, momentos de vuelo surcando los aires, etc. La variedad de misiones y personajes a controlar es uno de sus puntos fuertes. Cada personaje tendrá sus misiones propias haciendo gala de sus aptitudes, incluyendo a Poe, que bueno, él hará lo que pueda, el pobre. ¡Aaah! ¡Espera! ¡Los cinco! ¡Sí! ¡Oh, es algo increíble! ¡Espera! ¡Oh no! ¡Oh no! El toque rolero lo tenemos en los combos que podemos ir comprando y mejoras que podemos aplicar al personaje, así como el incremento de potencia de los mismos, pudiendo hacer frente a los variados enemigos y retos. Nos ha sorprendido gratamente el aspecto gráfico del entorno, la buena representación, modelado y movilidad de los protagonistas, el gameplay, las mejoras y los extras abundantes, como trajes y otros, así como el doblaje. Controlar a los distintos personajes, cada uno en sus misiones propias predeterminadas, a lo largo y ancho de los escenarios fieles al film, nos hace disfrutar tanto más que la propia película. Ah... Lo siento. Solo quería ver quién es el guerrero del dragón. Maestro. Me está... señalando... ¿Qué? ¿Quién? ¿Tú? El universo nos ha traído al guerrero del dragón. ¡Woo! ¡Sí, Po! ¿Yo? Sensation y todos sus logos son marca registrada.